Música 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 Se está invadiendo ellas Música Casita ahí arriba Voy bajando, voy bajando Bueno No me llené ni chato, soy mamagüe, puh. Esto es flash, amigo. Soy mamagana. El arma queda muy roto y cojo acá. ¿Para qué? Es una bait. Tú no puedes... Ay, Dios. Ah, espuñalada. Ah, ahí me oyó. Llegué, llegué, llegué. Buen, Arodi. Eso es todo. Pero te voy a ir frediendo la sombra. Ah, le tengo más guapo por aquí. ¡Arodi, Fajmé, Arodi! No, está enfriando la vaina. Ese se va con un puñalada de Kainer también. Aquí está dando mucha puñalada en la home, los pibes. Ah, buen. Fajmé, pasito. El último golpe. Mira cuántos minions hay aquí, Dios tanto. Eh, está solo, está solo, está solo. No, no, ya tengo ahí. Vete, 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 vete. Tú sabes quién nadie pilla la de Kainer ese, vete. Está muy churteado ese ahí, pibes. Vete, vete. Buen. Vete. 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 No sí me viene. En donde tú tampoco. Ay, qué bueno. Pero un pibes. Gary, se va a puñalar por ahí si te sigue. No, yo no tengo miedo. Sí me brinca arriba, yo no tengo. Estalón de... Melo ahí Estalón de 5, Guayri 4 es Estalón, Guayri Arodi, cuidado, Arodi Hay que habilitar a K6 Ah, tiene K6 Ahí viene K6 Ahí viene K6 Cuidado, Guayri Vente, vente, que se muere, vente, que se muere No te pegue, que se murió como quieras Ay, Arodi, despegate de mi, despegate de mi No tengo... No tengo sombra yo Te van, te van Gastaron Hea, gastaron Hea de aquí Estalón se fue para allá arriba Estalón, vamos a K6 Matamos a K6 y gastaron Hea Se metió para la torre Flasho ¿Por qué no sale de ahí? Que venga, se mete para la jungla El pibe tiene... El K6 tiene una puñada en la mano No creo que iba a ser Ya los dos trae que así Para matarlos Ay, rojo eh Ay, todos los ahí Te cari más malo El diablo Puñalada de carne, por papá Puñalada de carne, hay mucho guay ahí Ni rojo eh Arodi, vete Arodi, vete Arodi, vete Arodi, vete Vámonos, me falta dinero Vámonos, me falta dinero Ay, Arodi, un básico a la Venn Se fue la Venn Para yo no te meta Yo no te meta, yo no te lo minio Yo no te lo minio, yo no te lo minio Métete, mete, mete Métete, mete Está bajando el K6 Diablo Mételo ahí, vete Bien, no, 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 no Mamá huevo, ¿qué te va a mandar? Ahí vienen, 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 tira la trampita, ahí Vale, 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 bien, bien Papá, ese talon tiene que estar llorando, lor Despegate, despegate, despegate Bien, bien, no hicieron nada, no hicieron nada Papá, pero... Pero no, eh, click, hay un mini en la mitad, no Pero mira, mira cuánto veces ha muerto, eh, click, like Diablo, me mató, man No le puede meter ahí un mini, no puede hacer nada ahí abajo Bien, bien Si está ahí abajo, ahí me cae atrás, po Bien, va Se murió Se muere, pibe, se muere Este no lo hace, ¿no? Mira, yo flasheé para nada Mira la vaina, que era de la mía, eh Ya, no le dio la torreta ¡Ah, se murió! No, jajajajajaja No, voy a llamar el Tano, eh No sé, no veo la vaina, tampoco Hola, ya Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, Arroy Cuidado con el K-6 ¡Ey, diablo! Déjame matarlo, tiene ulti el malo Dile a los platas, dale No me van a ayudar Está bajando palo Guay, se mataron guay, se mataron guay Es que yo estaba peleando, yo estaba peleando La pasiva lo mató Eh, eh, ayúdame Me van a matar A los muchachones se le da por la cabeza El motorcito le dicen a esa play Se rindieron Ellos dijeron diablo Dejen guay, pero